¿Qué es la diferencia significativa? Nosotros venimos haciendo revisiones semestrales. En este momento no vamos a plantear un ajuste. Si tenemos alguna diferencia significativa, no se descarta. Pero por ahora, estamos poniendo todo sobre la mesa, como vienen los números. En este escenario, ¿se va a volcar algo a rentas generales o solamente sirve para sostener la empresa? Nosotros, hasta ahora, los resultados... ANCAP está en un proceso de seguir recomponiendo su patrimonio. No al ritmo que lo tuvo que hacer en el 2016 y 2017. Pero esa discusión no la hemos tenido. ANCAP sigue acompañando su patrimonio, ¿significa que todavía no se superó el episodio financiero de la pasada administración, verdad? No. Creo que, como dije, estamos en otra etapa en la que los objetivos de rentabilidad son mucho más acotados. Responden a cubrir nuestros costos, a no descapitalizarnos, sobre todo. Pero no tenemos un afán por recomponer el patrimonio porque los ratios son razonables. No tenemos problemas de crédito, estamos en una situación que podemos hacer un balance entre la rentabilidad, la competitividad, tratar de volcar muchas de las eficiencias que se van logrando a la tarifa.